Bienvenidos esta tarde, nosotros somos Ángel Ambulante y nos vemos con una rolita dedicada para toda la gente chingona y organolera que pudo venir esta tarde a apoyar a toda la gente que está más necesitada de Gansuchimielco, chido por toda la banda que pudo participar esta tarde Gracias, como se llama el loco del barrio, dice más o menos, así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!